Las bestias prehistóricas más poderosas que alguna vez existieron, poseen una fuerza incomparable. Pero alguna vez se preguntaron, ¿quién ganaría si los pesos pesados de la prehistoria se enfrentaran? Para conocer a Gran Campeón, crearemos nuestros propios escenarios hipotéticos, pues la gran mayoría de los oponentes no coexistieron en el mismo espacio y tiempo. Compararemos sus fortalezas y debilidades, hasta que finalmente nuestros competidores prehistóricos se encuentren cara a cara para el gran Duelo Prehistórico. Este será el último Duelo Prehistórico que veremos con dinosaurios en este año. Y no hay mejor manera de cerrarlo que con las dos bestias prehistóricas más grandes que hayan existido. Al menos en cuanto a sus especies se refiere. Pues, para finalizar estos duelos prehistóricos, tendremos al Giganotosaurus, uno de los depredadores más grandes que hayan existido en la historia de la Tierra. Enfrentándose a un gran Saurofaganax, un alozaúrido de mayor tamaño y con mayor agresividad. Ambos se enfrentarán en un duelo a muerte para demostrar la superioridad de cada especie. Así que, empezaremos hablando sobre el Giganotosaurus. Este gran depredador prehistórico, medía de 12 a 13.5 metros de largo. Tenía una altura aproximada de las 4 a 4.2 metros. Y además, llegaba a pesar de las 2 a las 6 toneladas de peso. Habitó la Tierra durante 102 a 95 millones de años, durante el Período Cretácico Superior. Este temible depredador es conocido por ser uno de los más grandes dinosaurios carnívoros que hayan existido, solo superado por el Spinosaurus. El cráneo del Giganotosaurus tenía dientes curvos, un poco anchos y aserrados, aptos para desgarrar grandes trozos de carne. Estos dientes se reemplazaban a medida que se iban perdiendo. Por lo que, se supone que realmente fue un depredador, a diferencia de los habilisáuridos con los que convivía y que, probablemente, presentaban más hábitos de carroñeros, aunque no se descarta la posibilidad de que comieran restos encontrados si no tenían una buena cacería. Restos de Giganotosaurus demuestran ser más depredador que carroñero, ya que, por su cuerpo, poderoso pero ligero, y sus patas, grandes y musculosas, dándole una apariencia compacta y robusta, aunque no tanto como un tiranosáurido. Su larga cola y musculosa le daba equilibrio a su cuerpo al desplazarse, al igual que los alosáuridos, haciendo de los Giganotosaurus unos depredadores masivos, enormes y rápidos, especializado en dar caza a presas de mediano a gran tamaño. Se ha calculado que podían desplazarse a 25 kilómetros por hora, para culminar con las armas mortales que contaba para obtener su alimento, poseía brazos grandes, aunque pequeños en relación a su cuerpo, con tres dedos cada uno, terminados en afiladas garras, que le ayudaban a sostener a sus presas, mientras las mataba con sus letales mandíbulas. Los Giganotosaurus poseían un cerebro en forma de plátano, en el que se destacaban los bulbos olfatorios. Los estudios del vasicráneo del Giganotosaurus revelan que los lóbulos olfatorios estaban más desarrollados que los del Tiranosaurus. Estos depredadores daban varias mordidas con el fin de provocar una herida que, a largo plazo, acabaría con la víctima, ya que su cráneo no era muy fuerte para hacer forcejeo. Se sabe que la fuerza de mordida de un Giganotosaurus era de aproximadamente 1.600 kilogramos de fuerza. Ahora que ya conocemos las características del Giganotosaurus, continuaremos con su gran contrincante, el gran Saurophaganax. Este gran depredador medía de 10 a 13 metros de largo, medía 3.6 metros de alto y llegaba a pesar de las 3 a las 5 toneladas. Este habitó la Tierra hace 155.7 millones de años durante el Jurásico Superior. Una de las características que puedes buscar para diferenciar a este dinosaurio es que tenía una especie de lámina o cresta en la base de su espalda y se ha descrito como querobnes. Los fósiles atribuidos a Saurophaganax, junto con el posible material de Nuevo México y Oklahoma, son conocidos de gran parte de la formación Morrison, sugiriendo que era raro o que ha aparecido muy recientemente en el registro fósil. Saurophaganax es el más largo de los alosauridos y mayor que sus contemporáneos Torbosaurus Tannery y Alosaurus Fragilis, al ser más raro que estos, siendo solo el 1% o aún menos de la fauna de Morrison. No es mucho lo que se sabe sobre su forma de vida. Este gran dinosaurio era sin duda un depredador peligroso, por su gran tamaño y por sus características en la ofensiva contra una presa. Un Saurophaganax adulto, de los más grandes, tendría que consumir una cantidad impresionante de carne. Por eso se cree que no solo eran excelentes cazadores capaces de proveer de comida a su gran cuerpo, sino que también solía robar comida a otros depredadores menores de su entorno, lo que le permitiría tener comida sin hacer tanto esfuerzo y por lo tanto gasto de energía. Los Saurophaganax tenían una vista aguda y velocidad, además cierta inteligencia para maniobrar y atrapar a su presa, tanto en solitario como en grupos. El Saurophaganax, al ser un depredador más grande que el Alosaurus, cuya fuerza de mordida era de 350 kilogramos, aquí en el duelo prehistórico le añadiremos una fuerza de mordida de alrededor de los 900 kilogramos de fuerza al gran Saurophaganax. Ahora que ya conocemos las características de ambos depredadores prehistóricos, es momento de definir sus fortalezas y debilidades. Comenzando por el Giganotosaurus, sus fortalezas son sus brazos fuertes, sus garras afiladas, posee dientes aserrados, tiene un olfato agudo y además es un depredador agresivo. En cuanto a sus debilidades, su cráneo es muy débil y su cuerpo es pesado. Continuando con el Saurophaganax, sus fortalezas son su vista aguda, su velocidad, sus dientes afilados, sus brazos largos armados con las garras afiladas. En cuanto a sus debilidades, éste posee una mordida moderada, además de tener una resistencia limitada. Una vez ya definidas las fortalezas y debilidades de nuestros contrincantes, es momento de añadir el escenario para este nuevo duelo prehistórico definitivo. Éste se desarrollará en la sabana semiboscosa de Argentina. Un Saurophaganax ha migrado tan al sur en busca de un nuevo hábitat, sin saber qué depredadores dominan la zona. No muy lejos, un Giganotosaurus percibe el olor de un intruso, al que no permitirá entrar en su zona de caza. El duelo está por comenzar. El Saurophaganax sigue con su marcha, pero un gran rugido saliendo de entre los árboles lo pone en alerta. El Giganotosaurus ha salido a toda velocidad tratando de embestir al intruso, pero la agilidad del Saurophaganax lo ha salvado por el momento. El Giganotosaurus, al fallar su primer ataque, dirige su mirada al intruso. Ambos empiezan a rodearse. Al ser de casi el mismo tamaño, el Saurophaganax vea una oportunidad de vencer en este combate, por lo que decide contraatacar a su gran oponente, tratando de llegar al cuello. Pero el Giganotosaurus logra desviar su ataque. En ese movimiento, el Saurophaganax, con ayuda de sus garras, logró herir el costado izquierdo del gran depredador. Ahora, con esa herida expuesta, el Saurophaganax decide atacar ese punto vulnerable, aunque el Giganotosaurus está consciente de esto, y con la ayuda de su cola, repele el ataque del Saurophaganax. Este último, comienza a correr alrededor del Giganotosaurus, para distraerlo, que en el momento oportuno, se lanza sobre el costado opuesto de su oponente, hiriéndolo aún más con sus garras. A lo que el Giganotosaurus, logra morder su cola, y, de esta manera, empujarlo a un lado y derribarlo. El Saurophaganax yace en el suelo, pero sus heridas, han hecho más lento al gran Giganotosaurus. Con ese tiempo disponible, este logra levantarse, justo antes de recibir, una gran mordida en su espalda. El Saurophaganax vuelve a rodear al Giganotosaurus, para esta vez derrotarlo, pero el mismo truco, no funcionará esta vez. El Giganotosaurus, sabe que la única manera de vencerlo, es atacándolo de frente. Desafortunadamente, el Saurophaganax, solamente ha logrado acertar, dos mordidas en el cuerpo del gran carnívoro, debilitando aún más. Enojado, el Giganotosaurus, comienza a vigilar a su contrincante, para defenderse, en el momento oportuno. El Saurophaganax, toma la decisión, de acabar esto, con un último golpe, dirigido a las patas traseras, de su rival. Pero la reacción del Giganotosaurus, fue precisa, para golpearlo con su cabeza, en el cuello. Desorientándolo, por breve tiempo. Ahora, que ya lo tiene a su merced, y distraído, el Giganotosaurus, choca su cuerpo, contra el del Saurophaganax, provocando, que este pierda el equilibrio, y dada la oportunidad, el Giganotosaurus, logre alcanzar el cuello de su rival, para derribarlo, y someterlo en el suelo. Con la ayuda de su peso, logra tirar, con gran fuerza, al Saurophaganax, para dejarlo inmóvil, por un tiempo. Teniendo la oportunidad, el Giganotosaurus, cierra sus fauces, en el costado izquierdo, del Saurophaganax, y al tirar hacia atrás, logra arrancar, un buen trozo de carne, del oponente, logrando verse las costillas. El gran depredador, ahora, arranca, un gran pedazo de carne, del cuello del intruso, desangrándolo, conforme pasa el tiempo. Así es, como el Giganotosaurus, ha ganado. Un combate, donde, la velocidad, y reacción, de cada oponente, es realmente importante, pero, lo fue aún más, la fuerza bruta, con la que el Giganotosaurus, logró resistir, y dar, los últimos golpes, hacia el Saurophaganax. Espero, les haya gustado, este nuevo capítulo, de duelo prehistórico, siendo el último, por este año, donde participarán, dinosaurios. Antes de retirarme, quisiera mandar los saludos, a las personas, que ya están enteradas, y se dieron su tiempo, para conocer, los futuros proyectos, en este canal. Mando saludos para, Leonel Molina, Luz Flores, y Brody 23, Diego Blandino, Saurophaganax, JP3, Animaciones, Plastilina, y más, Alexis LVR, y por supuesto, a nuestros miembros, Platanowski Productions, y Marco Aurelio Aguilera, Moctezuma. Ahora sí, ya sin más, yo me despido, y nos vemos, en los próximos, duelos prehistóricos.